La Navidad La Navidad que les cuento no tiene luna Se batiznando en la noche de Juan Laguna Se batiznando en la noche de Juan Laguna de Juan Laguna Sobre la mesa un pan dulce y un arbolito y unos juguetes jugando sus hermanitos y unos juguetes jugando sus hermanitos sus hermanitos sus hermanitos Juanitos de la inocencia canta en dormido la cuna así por dentro del sueño pasa llorando la luna así por dentro del sueño pasa llorando la luna se le va hundiendo en los ojos largo el camino distraído se queda con su destino y distraído se queda con su destino con su destino que está soltando campana la noche y en el arbolito cantan las arboledas las arboledas las arboledas Juanito de la inocencia canta en dormido laguna así por dentro del sueño pasa llorando la luna así por dentro del sueño pasa llorando la luna toda la luna la luna y de la luna morando la luna luna